Es como una obra, tú inicias una obra, pero nadie la va a acabar por ti. Si tú no la acabas, ¿nadie la va a qué? Nuestro hogar es un edificio. No dice así el salmista, si Jehová no edificare la casa. ¿Verdad que es un edificio nuestro hogar? Que día a día yo debo de qué? De edificarlo, de construirlo. De poner un ladrillito, de poner una puerta, de poner una ventana, de poner el suelo. Ahí voy, no lo voy a hacer de la noche a la mañana. No se hace una obra. Si la quieres hacer de la noche a la mañana, va a salir mal esa obra. ¿Verdad? Va a salir, hermano, mal hecha. Pero si cada día, hermano, te centras en identificar tus debilidades en tu hogar, en tu matrimonio, y te enfocas a perfeccionar eso que tú, hermano, te sientes débil. Porque es bueno, ¿verdad?, analizar. Para eso estamos analizando los sábados, tomando estos momentos para meditar en nuestro matrimonio. ¿Qué es lo que a mí me debilita o me enoja o siento yo que fallo o falla mi esposa en mi hogar, en mi matrimonio? ¿Verdad? Y ahí es bueno usar nosotros de la humildad. Porque es bueno siempre tener la perspectiva de otro. Porque a lo mejor yo, en mi perspectiva, yo soy el mejor esposo del mundo, ¿verdad? Pero ahí es donde yo debo oír la voz de mi esposa. No, mira, ¿estás fallando en qué? En esto. Estás fallando en lo otro. Estás fallando en aquello. Y ahí es donde yo, hermano, no me debe de enojar. Porque si me enojo, lo estoy canalizando por la carne, ¿verdad? Pero si aquello que me está diciendo yo lo canalizo por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo canalizo por el Espíritu de Dios? A través de la oración. Señor, mira, a mí me falta paciencia. Un ejemplo, ¿verdad? Señor, dame, ¿qué? Allí estoy yo. Señor, yo quiero paciencia en mi hogar. Yo quiero humildad. Yo quiero, hermano, sabiduría. Yo no lo sé, hermano. Cada uno debemos de qué? De ver nuestras debilidades. O Señor, a mí me falta más comunicación en mi hogar. Señor, ayúdame a ser más, ¿qué? Más comunicativo. Señor, ayúdame. Porque de esa manera estoy haciendo morir. ¿Verdad? Cuando yo acepto los errores, acepto mis debilidades. Porque si no tenemos la percepción de otro, no podemos identificar. En una ocasión, dice, llegó el profeta Natán ante el rey David. Y le dice el profeta Natán al rey David, le va a contar un caso. ¿Has oído, le dice, lo que ha acontecido en la ciudad? No, cuéntame, le dice el rey David. Hay un hombre, dice, muy rico, que tiene una grande hacienda. Que sus camellos y sus ovejas, su corderito, su ganadería, se cuenta por miles. Y tiene de vecino a un hombre pobre, que desde pequeño tenían un corderito, que lo empezaron a criar. Y bueno, ya no lo quisieron matar, ya lo tenían como una mascota, como parte de su hogar. Y llegaron a aquel hombre rico, que tenía la hacienda grande, unos forasteros, a hospedarse con él. Y le dice a sus siervos, ¿qué les vamos a dar de comer? Vamos a... No, 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 miren, vayan, quítenle al pobre. Quítenle el corderito que tiene y mátenlo y póngaselo delante de quienes, de estos forasteros. Y cuando el rey David oye eso, se levanta y dice, ese hombre no es digno de que viva. Y le dice el profeta Natán, ese hombre eres tú. ¿Cómo? Hermano, a veces necesitamos la perspectiva de quién? De otro. Porque yo a mi parecer, yo digo, yo estoy bien, ¿sí? Yo estoy bien, yo soy el mejor esposo. Hago esto por mis hijos, por eso. Ah, pero no. La compañera o el esposo, ¿para qué está? Para cuidarnos. Para decirnos, mira, oye, estás fallando, ¿en qué? Y ahí yo debo usar el espíritu para no enojarme. ¿Verdad? Para doblegarme ante el Señor. ¿Qué hizo David cuando le dijo eso el profeta Natán? Se le vino el mundo encima. Se le vino el mundo encima a David. Y aquel momento tan duro, él lo usó por el espíritu. Lo canalizó, ¿por qué? Y hizo un hermoso salmo, el salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tú, ¿qué? Conforme a la multitud de tus... Hermoso salmo, ¿verdad? Se humilló. No le dijo al profeta Natán, ¿cómo te atreves a decirme eso a mí? Si soy el rey de Israel. No. David lo tomó, ¿por el qué? Por el espíritu. Gracias. Gracias. Gracias.